Apenas pisaba suelo veracruzano y Andrés Manuel López Obrador nuevamente calentaba el ambiente contra Miguel Ángel Yunes desde sus redes sociales. En el aeropuerto ya lo esperaba una comitiva de tres personas que lo acusó de defender al exgobernador Javier Duarte. Andrés Manuel acusó que la bienvenida fue orquestada por Miguel Ángel Yunes, pero también habló de nuevo del ejército. Le han dado la orden, Calderón y Peña, al ejército y a la marina de llevar a cabo acciones militares que le quitan la vida a seres humanos. Nosotros no vamos a hacer eso. Y esta declaración sirvió para que Yunes revirara desde sus redes sociales en defensa del ejército. Yo no estoy de acuerdo en que un desequilibrado como López Obrador continúe con esto. Le exijo que le ofrezca una disculpa a los soldados y a los marinos, a los mandos del ejército y a los mandos de la marina. Más tarde, desde el municipio de Cuitláhuac, Andrés Manuel dijo que quien debe pedir disculpas es el propio Yunes. Yo le propondría que mejor se disculpe, que ofrezca disculpa al pueblo de Veracruz que lo ha engañado, porque en cuatro meses ya endeudó a Veracruz como 11 mil millones de pesos. En Veracruz no le vamos a permitir a este desequilibrado que venga y que haga afirmaciones como las de esta mañana sin que se lleve una respuesta. Pero la respuesta también vino desde el gobierno federal. Hoy en Veracruz acaba de decir que el expresidente y el actual presidente han ocupado el ejército para hacer masacres. Si a ustedes no les parece grave, a mí sí. Es el ejército mexicano, es donde hay mujeres y hombres que están arriesgando su vida, que están muy lejos de sus familias y que hoy salga un personaje nuevamente a decir que han hecho masacres, aunque diga que alguien se los ordenó, a mí se me hace muy grave. Gracias por ver el video.